El Auditorio Municipal Maestro Padilla acogió en la tarde de ayer el Jercaden del Carnaval Infantil, contando que la presencia de cinco agrupaciones que hicieron las delicias de los familiares recuyeron a la celebración. Niños y niñas de la Asociación de Vecinos de la Traína, penales comprendidas entre los 2 y 6 años y dirigidos por la carnavalera Carmen Marimarín, abrieron las actuaciones. Los ensayos para los pequeños obtienen el mismo tiempo que para los mayores, y hay que tener en cuenta que se necesita una atención especial, ya que los más pequeños no saben leer y hay que enseñarles las letras a base de repetírselas. La siguiente agrupación en pisar las tablas del Auditorio Maestro Padilla fueron los superhéroes, dirigidos por otro gran carnavalero, Nono Cortés, igualmente de la Traína. Cortés presentó este año dos grupos que tienen entre 8 y 12 años uno, y de 12 a 15 años los mayores. Estos últimos, el próximo año, pasarán ya a la agrupación de mayores. Todos son la cantera del Carnaval de Pescadería y también de Almería en su conjunto. Los alumnos y alumnas del Colegio Público Soledad Alonso de Dresdale, de la AMPA, al Roaini, de sexto curso de primaria, participaron en este certamen del Carnaval de la Capital. Para esta ocasión han estado dirigidos por Enrique Corrizae y contando con la colaboración especial de Francisco Javier Morales Casado. En definitiva, una gran tarde de Carnaval, donde han sido muchas horas las que se han dedicado para prepararse y presentar todo su repertorio. Todos los niños y niñas que están muy ilusionados con su participación en este certamen infantil. Todo un prologómeno de lo que será la gran final del concurso de agrupaciones carnavalescas, mañana viernes 28 de febrero. Lo podrán seguir en directo desde la 7 de la tarde, aquí, en Interamería Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!